Emmanuel de Witte, pintor holandés, se unió al gremio de Alkmaar en 1636 y al gremio de Delft en 1642. Trabajó la perspectiva que aprendió de Eber van Aelst y de la influencia de van Houggeest. Emmanuel de Witte, Adriana van Houggeest y su hija en el Mercado Nuevo de Pescado en Ámsterdam. Esta obra del artista holandés Emmanuel de Witte debió de ser pintada entre 1661 y 1663, cuando el artista vivía en casa de Joris de Vicks y su esposa Adriana van Houggeest. La obra fue motivo de litigio entre de Witte y la mujer en 1669. Hemos de tener en cuenta que no siendo ésta la típica obra realizada por de Witte, acostumbrado a pinturas de interiores, demostró grandes cualidades como pintor de género. La obra recoge una escena cotidiana como el Mercado del Pescado, al que Adriana van Houggeest acude con su hija. El momento que de Witte ilustra es justo cuando la vendedora se dispone a entregar el pescado elegido por la señora van Houggeest. Junto a ella aparece su hija pequeña, que debe tener entre cinco y seis años. Su rostro refleja inocencia y vergüenza, ambos sentimientos característicos de algunas obras de este periodo. Es curioso observar cómo de Witte rechaza el contacto visual entre ambas mujeres, dificultando la comunicación entre ellas. El puesto, que aparece repleto de diferentes tipos de pescado, es prácticamente el único marco de la escena, aunque tras éste, en segundo plano, hay otros individuos y grupos de personas como las que observan los diferentes puestos del mercado. Notas 1. El rostro de la vendedora aparece desprovisto de toda expresividad, efecto que se potencia a través de su mirada perdida. 2. El pescado que aparece en primer término a la derecha revela el grado de conocimiento del artista a la hora de representar bodegones, característicos de sus interiores domésticos. Bl 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 Bl